Después de una rueda de prensa difícil para Florentino Muy tensa con Iker enfrente Nada cómodo Y de ver como el presidente no lo pasó nada bien Acabó y se relajó Pero no se olviden de la cara de este hombre Y a las cámaras fuera de él Y Florentino se acerca a sus amigos Todos la apoyan hasta que... Efiginio Albadalejo, presidente de la peña Ramón Mendoza El mismo que gritaba Iker Iker Hasta que se produce esta conversación No, no, yo sí, nosotros sí Una conversación de la que queda esto Una conversación en la que Florentino Ha recalado a sus íntimos la situación de Iker Y Florentino después de esto Continúa saludando a sus amigos